Este fin de semana, Alianza Lima y Universitario jugaron una nueva edición del Clásico del Fútbol Peruano. Sin embargo, Alianza no pudo ser local en Matute. La razón, algo que sucedió luego del último Clásico. Como muchos recordarán, el año pasado Alianza Lima y Universitario jugaron la final del Fútbol Peruano. Luego de empatar 1 a 1 en el Estadio Monumental por la idea de las finales, el partido definitorio debía jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El marcador final fue de 2 a 0 a favor de Universitario, pero el resultado estuvo acompañado de diversos accidentes. En primer lugar, cuando el partido estaba cerca de acabar, un grupo de hinchas lanzó bengalas encendidas al terreno de juego, pero lo más alarmante llegó después. Cuando el árbitro anunció el final del partido, las luces del Matute se apagaron en su totalidad, lo cual impidió que Universitario pudiera celebrar su título y puso en peligro la integridad de los asistentes al partido. Lejos de negarlo, el club íntimo publicó un comunicado en sus redes sociales aceptando que había sido una decisión del club apagar las luces, bajo la excusa de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y preservar la integridad y seguridad del público y las delegaciones deportivas. Rápidamente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol analizó los hechos ocurridos durante y después de la final del fútbol peruano y concluyó que el club Alianza Lima es objetiva y directamente responsable, ya sea por la conducta de sus hinchas o por las propias decisiones de sus dirigentes. Además, la Comisión indicó que el club incumplió con diversas normas del Reglamento de la Federación y la Liga de Fútbol Profesional. Por estas infracciones decidió cerrar el estadio Alejandro Villanueva por siete meses, tanto para encuentros oficiales como amistosos, así como multar al club con el monto de 20 unidades impositivas tributarias, lo que en tal momento era equivalente a casi 100.000 soles. Luego de que se hiciera pública la sanción, Diego Guerrero, gerente legal de Alianza Lima, declaró para RPP que presentarían una apelación ante la Comisión de Apelaciones, pues consideraban que no habían sido escuchados de manera adecuada. Para mala suerte del club y sus hinchas, hace poco más de dos semanas la Comisión de Apelaciones declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, pues se vieron varias acciones que generaron un inminente riesgo para la integridad física de los jugadores y asistentes en general. Si te interesan este y otros casos emblemáticos del derecho nacional e internacional, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Enfoque de Derecho. Gracias. 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 Gracias.